y niños desde un año en adelante con mucha gripa 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 constante vamos a darle una vitamina mire esto es cola granulada vamos a echar en un recipiente de plástico qué tanta cantidad un sobre para mí esto es un sobre para mí esto es un sobre de cola granulada le vamos a agregar 250 mililitros de vino blanco vino blanco 250 mililitros de vino blanco 250 mililitros de vino blanco después le vamos a agregar un 100 gramos de se llama esta cremita que le dicen como le dicen a esta crema la voy a mostrar se llama leche condensada vamos a agregar 100 miligramos de leche condensada listo y vamos a agregarle este que se llama en moción de scope cuánto este es el pote más pequeño el pote más pequeño vamos a batir para mezclar bien y tomar una copa en una mezclamos una copa en ayunas hasta que se lo acaben